Cortes de luz generó un caos y tenemos que tomar acción porque muchas personas se vieron afectadas no tan solo por no tener este suministro sino que se le echaron a perder electrodomésticos, muchos perdieron alimentos, otras personas no pudieron teletrabajar. Sí, existen muchas personas que teletrabajamos y esto también afectó. Estoy inscrita en varios newsletters de municipalidades y esta me llamó la atención porque están llamando a que te inscribas y sumarte para las acciones legales contra Enel. Y esto es porque se extendió mucho más de la cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que quedaste sin internet, sin celular, sin la señal? También tienes que hacer los reclamos correspondientes para que te hagan los descuentos en la boleta. Sí, porque ¿cómo vas a pagar un plan completo, por ejemplo, de 15 mil pesos si eso no te lo entregaron todos los días? Así que si quedaste sin suministros, uno siempre tiene que estar informando a la compañía apenas tenga conexión para que justamente no te cobren de más.